Amiguitos, ¿cómo estás? Espero te encuentras de maravilla, yo soy Víctor Caballero Y al día de hoy te voy a enseñar a cómo lustrar, cómo bolear, cómo sacarle brillo a tus botas, obviamente de piel Amiguitos, si hay algo que me encanta en esta vida es tener mi calzado perfectamente bien como se debe Bien boleado, con el cuidado que se merece Si tratan de cosas de nosotros, entonces hay que amarlas, amiguitos Y si tienes unos mocacines y se ensucian, ámalos, dales amor, límpialos El día de hoy les voy a enseñar cuál es el procedimiento que yo sigo para lustrar el calzado de piel En esta ocasión unas botas que uso demasiado, las botas son esenciales para el guardarropa de cualquier caballero Las botas de piel negras van de maravilla con una biker, inclusive si la biker fuera roja iría de maravilla Porque estas botas son color negro, contrasta increíble Si tienes unas botas, este video te va a servir porque te vas a dar más o menos una idea de qué es lo que yo hago Digo, no es cosa del otro mundo, solo se los quería mostrar Luego, habitualmente, la verdad es que cada que uso unos zapatos o cualquier calzado que yo tenga Le quito el polvo y lo vuelvo a meter en su caja Pero en esta ocasión mis botas ya necesitaban de mantenimiento, por así decirlo, amiguitos Qué mejor cosa que tener las botas limpias, amigos Cómo se deben, con los cuidados que se merecen Son nuestras cosas, amigos, hay que cuidarlas Por más caras o baratas que te hayan salido, cuida tus cosas De verdad, es un consejo que te doy Las cosas te van a durar todo el tiempo que tú quieras Porque esto depende del cuidado que tú les des a tus cosas Entonces, amigos, vamos a empezar este video Aquí están, amigos, estas botas color negro Estas botas son muy llamadas por mí Y por desgracia tienen algunos raspones Como lo podemos ver en el video Pero con lo que les vamos a hacer hoy Vamos a volverles a regresar a su vida Vamos a tratar de hidratar un poco la piel Para que nuestras botas se puedan conservar perfectamente bien Aquí como podemos ver Tiene pequeños desgastes Que es, pues, bastante normal Teniendo en cuenta el uso que yo les doy a estas botas Vamos a necesitar quitarle las agujetas Para cerciorarnos de que la crema y la grasa que vayamos a aplicar Quede perfectamente bien esparcida en completamente todo el calzado Pero antes vamos a utilizar un cepillo con cerdas muy, muy suaves Las cuales nos van a ayudar a quitar todo ese polvo Que se acumula en lugares donde, pues, no queremos Esto es sumamente importante Vamos a utilizar dos brochas para bolear, amigos Y, obviamente, la crema color negro Esta crema color negro me encanta Porque hidrata mucho la piel La conserva, le vuelve a dar vida Le vuelve a dar ese color negro Que probablemente, algunos rasponcitos que tiene Pues ya no se ve el color negro tan uniforme Vamos a esperar a que se seque Como vamos a saber que ya está seco Pues cuando el calzado se vea como color negro mate Utilicé una playera de algodón, amigos Yo les recomendaría que fuera de algodón Y hice algo muy grueso en la lengüeta No sé si se fijaron La saqué de tal manera Que me pudiera liberar la lengüeta completamente Para que yo pueda pasar el trapo Y quede excelentemente bien Y todo quede uniforme Que todo quede brilloso uniforme Estos sonidos Estos sonidos No le puse los sujetos Porque todavía no acabamos A mi me encanta que El acabado sea súper brilloso Entonces tengo otra brocha Como lo puedan poder ver ahorita La cual utilizo para aplicar grasa Esta grasa nos va a dar Una capa adicional de protección A nuestro calzado Y va a hacer que brille todavía más, amigos La aplicamos No olviden hacer una capa uniforme No, tampoco no le empadurnen tanto Ahí parece que le empadurné Pero créanme que no fue tanto ¿Cómo vamos a saber cuando ya podemos pasar el trapo nuevamente, amigos? Pues otra vez se va a volver a ver mate Ahora quiero que observen El brillo que alcanza es muchísimo, muchísimo más El zapato queda muchísimo más brillante A comparación de cuando no habíamos aplicado esta capa de grasa Y para acabar, pues bueno Le doy una pasada con el cepillito, amigos No está por demás No está por demás Si te gustó la biker que traigo el día de hoy Te dejo aquí mi Instagram Para que veas los outfits que uso a diario Esta biker es de mis consentidos, amigos Entonces te voy a esperar en mi Instagram Para que me dejes un like en alguna fotito Y si te gustó, pues este videito No olvides dejarme un like Y suscribirte Porque este canal es para caballeros Para muchos alfas Como tú y vos Nos vemos, amigos Cuídense Se sexy y se sensúa Amigos, voy a hacer una nueva sección Lo único que les voy a decir Espérenla Va a estar maravilla, amigos Los amo Namaste No, no, no Podinos No, no No